Más de tres décadas de producción gráfica reunidas en la exposición denominada 33 años de producción retrospectiva del taller Carlos Olachea, misma que se inauguró el pasado 17 de agosto. Las galerías de la antigua academia de San Carlos exhiben así el importante trabajo de investigación, catalogación, registro y resguardo del acervo gráfico de dicho taller. El taller Carlos Olachea ha sido testigo y generador de un importante desarrollo estético en los procesos de estampación. Son indiscutibles las aportaciones artísticas y culturales de este espacio universitario y por ello es merecedor de un reconocimiento a su labor académica mediante una exhibición panorámica histórica. Son más de 100 piezas entre obra enmarcada, entre grabados en relieve, hueco grabados, litografías, libros de artista y los proyectos por carpetas colectivas y carpetas de autor. La exposición está dividida en tres núcleos que corresponden a distintas épocas de producción. Del 1984 al 94, 95 al 2010 y del 2011 al 2017. Estos núcleos históricos se dividieron de esta manera precisamente por la producción que se hizo entre ellas y que tuvo mayor relevancia. 60 expositores y una gran variedad de temáticas dan vida a esta exhibición. Están nombres muy reconocidos como el mismo Carlos Olachea, Aceves Navarro, está Raúl Méndez Cerqueda, Jesús Martínez, María Eugenia Quintanilla, María Eugenia Figueroa, Patricia Soriano Troncoso, pues muchos de los grandes grabadores de la academia y por supuesto el personal activo que está actualmente realizando proyectos en el taller. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 12 de octubre. Con imágenes de Felipe Ávila, para Noticias FAD, Mariana Cornejo.